el mundo misterioso de pokémon equipo de rescate de x esto es el demo nunca jugado un poco vamos a ver vamos a ver qué yo con esto elige el idioma que quiere jugar italiano japonés inglés francés alemán español qué quieres quieres jugar en español sí tú por eso en el juego será guardando de forma automática ah mira los hires los pokémones con papera mundo misterioso equipo de rescate de x el demo pulso un botón de game break partida nueva te damos la bienvenida después de jugar power ranger ahora vas a entrar un portal al mundo de los pokémones pero antes de dejarte entrar te voy a hacerte varias preguntas quiero que respondas con sinceridad podemos empezar de acuerdo vamos a ver eres gay tus sueños es vivir en paz y tranquilidad sin demasiados sobresaltos no moda la acción alguien detiene la mano desde dentro del retrete alguien detiene la mano desde dentro del retrete que haces cierra la tapa suele quedarte de repente sin ganas de hacer nada sí bien huevón si tuvieras que meter agua en un cubo hasta él lo llenarías puta hasta arriba pepa no caerme de ese pecoche a tu madre suele llegar tarde a clase o cuando quedas jamás es una persona muy puntual qué te pasa nos invale a los DR3 qué haces a sacarle la concha a su madre que no jodas pinches marciano que voy a estar luchando hay muchas cosas que te gustaría hacer pues claro que sí bueno que dice casi todo pero bueno empiezan las fiestas del pueblo ¿te gustan? claro que sí piste música bien loca quiere que tu personaje sea chico o chica chico, mujeres, no, mueren rápido mucho estrés, no manejan el estrés eres una persona con carácter haces la tarea con tesón y sabes comer muy bien a huevo, ¿viste? tienes una fuerza de voluntad que te permite hacer cosas difíciles pero puedes ser cabezota hasta pelearte con tus amigos exactamente me da la verga si te enfadas todo te parece mal así que aprende a reírte alguien con tu carácter puede ser ¿te identificas con ese pokémon? no no ¿qué pokémon te gustaría hacer? mi causa matchup claro que con este sí me identifico ¿qué chucha es el pokémon ese? mi causa ya casi acabamos debo elegir al compañero de tareas elige al pokémon que quieras de la siguiente vista ¿qué pokémon quieres que te acompañe? ¡yes! claro que sí no te voy a dejar atrás que sea chico, mujer, no, se estresa no aguantan el estrés ¿qué apodo le das? ¿qué apodo le das? ¡ah mira! puedes ponerla acá no 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 la pablo pablo hay espacio aquí no me voy a alcanzar me voy a alcanzar Ramiro hombre de negro hombre de negro no alcanza ah, Pablito entonces Pablito Pablito es que no sé la becerada yo soy un ignorante Pablito claro que sí eh, soy Pablito yeee tú eres Matchup ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? este es un sueño siendo una brisa agradable escucho una voz en la distancia me pregunto ¿Quién será? ah, acá los pokémones hablan cucha de su madre habías perdido conocimiento me alegro que hayas despertado mi nombre es Pablito y me encanta meterte en el edito ¿y tú quién eres? tu cara no me resulta para nada familiar ¿cómo? ¿dices que eres un ser humano? así es soy un ser humano pero me convirtieron en Matchup mi Pokémon favorito claro los Matchups que sacan tu mierda men un Matchup triste ¿cómo me llamo? mi nombre me llamo ¿no te llamas Matcha? güey te voy a llamar Coby jejeje en memoria Coby ¿verdad? pues lo voy a poner así para que la gente no me veta a copyright Coby te voy a poner con B chica por si acaso mi llamo es Coby Coby en el cielo así no, eso no así es Coby me llamo Coby exactamente agrometo Popeye ¿no? para que pero bueno no importa no importa auxilio ah mira la mosca esta esa mosca me da asco pero su shiny está bonito eh butterfree mantequilla libre se cae el control cuidado a ver ¿qué más hay aquí? avancen 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 ay 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 ¿qué puedo hacer pobre amigo? ayúdeme sobrevivir ahí vamos curaru game es arboleada chica este es como que video RPG ¿verdad? inclina para caminar o si prefieres usa los cursores ah mira está chido está chido loco a la mierda le metí con la manazo que le gusta mi causa está chévere está simple con la manazo cholo con la manazo eso eso bien ah puede ser automático mira te da huevo bien seguir avanzando arboleada chica dos tú amarillo compañero verde enemigo rojo objeto azul ok gracias dinero dinero pokémon ok Pulsa L para activar el desplazamiento automático Ah, mira qué pedo La cagada, la moneda Sigue avanzando No subo de nivel Aguanta, falta investigar Sube de nivel Mira eso Hay gente que no le gusta levelear A ver qué pasa Ahí está Rescatemos al gusano este Vamos Pablo Yupi Cobia culminado con gran maestría El rescate en el territorio Arboleda chica Ahí se acaba el demo Se la cagaba Mi bebé está a salvo Que fea mosca El escobio Tampoco que me guste, me haré sentir ahí en especial. Ayudar a Pokémon que están en peligro puede resultar interesante. ¡Muchas gracias! Han tenido la semillita del revivir. ¡Qué nombre está parica, Dios mío! No puede ser semilla de revivir, ¿eh? No, semillita, tiene semillita. ¡Es demasiado gay esto! Que a la gente le caga el RPG, pero juega a Pokémon que tiene un chingo de RPG. ¡Ay no, qué hueva! No sabría decir por qué, pero me siento feliz. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hm! ¡Es eso, tú, tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! Me van a mandar correos también, ¿eh? Vale. A hacer un equipo, Pablito. Los Figuras. Vamos a hacer el grupo más conocido de Perú. El MRTA, men. Somos el MRTA. Exactamente. Equipo MRTA, de Agustín Pantilla. ¡Me gusta! Le gusta Serrano, está bien el MRTA, men. Es que hay que tumbar este... Torre de Luz. Vamos a tumbar Torre de Luz. Hay que matar un poco de Pitucos allá, este... En la Arcomar, por la Arcomar. Vamos a... A meter bombazos. Como es el equipo MRTA. Puta, se puede haber puesto de rojo, tiene mejor, ¿eh? Y así fue como... Kobe y Pablito comenzaron sus lanzas. Como equipo de rescate. Ahora están en el cielo. Los dos. Uno por violín y el otro por... No sé, por... Por matar a gente. A la mierda siguiente. Soy un macho. Soy un macho. Pensé que se acaba el demo ya, pero sigue. No sé, pero... No sé, pero... ... no, pero... No sé. Ahí está Pablito, durmiendo como perro. No sé. No sé, pero no sé. 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 ¡Vámonos! ¡Pablito! ¡Venga, Pablito! ¡Vamos, Pablito! ¡Te quiero jugar! ¡Deja de estar hablando, puta madre! Pablito ha abierto el kit de rescate. ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejen de hablar! ¡Vamos a buscar pokémones! Parece que no tenemos correo El buen FAPFAP Ah mira, uno con papel Ahí dejó un nuevo correo Ya me puedo mover al fin Los Magnemite están en apuros Han sido alcanzados por una extraña onda electromagnética en una mina Pero no basta para formar un magnetón que está incompleto Acceso de negado, pip, pip Busquemos Magnemite Magnemite Vamos al equipo A la mierda Mapasa, cholo Mapasa, Mapasa P6 Hay que ayudarlo Mina, onda, trueno... Ah, el juego está largo, eh A la mierda, mira como corre hijo de puta Tiene que hablar, está demasiado rápido A la mierda Yo entiendo Puta No será mejor cortar el camino y ya No 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 le tengo miedo, no le tengo miedo. Un poquito complicado, pero se prende, se prende. No le tengo miedo, no le tengo miedo. Golpe Karate. Está bien arrepejero este... No le tengo miedo, no le tengo miedo. No le tengo miedo, no le tengo miedo. No le tengo miedo, no le tengo miedo, no le tengo miedo. No le tengo miedo, no le tengo miedo. No le tengo miedo, no le tengo miedo. Muchos L-Kits. No le tengo miedo, no le tengo miedo, no le tengo miedo. 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 Subimos aquí, pero estoy todo jodido. Los dedos, esos dedos. Dren medios de maquinros, nuestros dedos. Golfo Sheppel, los dedos. Mejoro, el pedazo. El matrimonio, el ocupo la caja. Lo voy a quitar el placaje Listo Miao, Miao, y más Miao Un placer formar parte de la comunidad Gaba Qué pedo, Mamufi, gracias, Cholo Dale ¿Cuál dura el demo? Demó que dura una hora, no por ahí Mamufi, saca la bota, Cholo, hay que bailar Tengo hambre Tengo un montón de vallas Tengo un montón de vallas La manzana Listo Mio, porque vamos por aquí también Coby ha completado con gran maestría la misión de territorio Mina Onda Trueno Mientras que esta es la última misión, eh Que aquí no se acabe, que aquí no se acabe Este tanete, no, no cambia el juego Tampoco es celos Que no se acabe el demo todavía Oye, pero el demo neta dura bastante Normalmente los de Nintendo te dan como media hora, 20 minutos, hombre Tampoco es un montón de vallas La plaza Pokémon, ah, la mierda, mira eso El banco de la fortuna Hulpin Hulpin Esta es la consigna Kangaskan Ah, esta es la más hojita, mira, eh Habla con tu compañero cuando sepa dónde ir Ah, haological Habla con tu compañero cuando sepa a dónde ir Al mensajero peli perro. Siento que este es como un Zelda, algo así. Ver el tablón. Ah, mira que tal las misiones. Y los premios también. Bien. 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 Pese a que ven enemigos por aquí cerca, pero no hay nada. No, no ataco. No, no, no. 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 El Luises, en línea. Cuidado, Luises. Se me quita revivir. Semillita revivir. Semillita revivir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está como bien relaxó para la madrugada, eh. No es para aventarse a las 9, a las 7. A la mañana siguiente. Este juego me mantiene más alerta que los Power Rangers. Está madre. Lo puedo ahorrar, empezó muy bien Y después Empezó a bajarme El Diglett Que ese es su nariz, ¿verdad? Pensé que era su boca Pensé que era una boca abierta Pero no es su nariz No, 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 no Acá el Pelígano con papel Buzón Noticias leídas No, está cagado esta Y supongo que ahora tengo que ir por todo el mapa, ¿no? Y buscar este... Arboleda chica ¿Qué pasó? ¿Y por qué me salía la carta? Ah, me acompaña este ojero ¿Qué pasó? No, estáis No, estáis No, estáis No, estáis No, estáis No, estáis Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los buctrios. La versión de prueba acaba aquí. Sí, puedes considerar tu aventura en la versión completa. Nooooo... Se acabó acá. No hay más misiones. Estaba muy bueno. Lo voy a rentar primero. Fin.